Muy buenas, en este vídeo vamos a ver la promoción de skins que habrá para la próxima semana y también os responderé una pregunta que me habéis estado haciendo muchísimo en los últimos días. ¿Dónde está la skin gratuita de Sona Victoriosa? Porque seguramente, cuando entrasteis al cliente de LOL esta semana, os apareció un mensaje indicándoos las recompensas que conseguisteis del split anterior. Que esto, entre otras cosas, incluía la skin de Sona, Chroma y Cápsula de Eternos. Pues bien, tal como comentan aquí, ellos comenzarán a repartir estas recompensas desde el día 25 de septiembre. Lo que pasa es que no sale en todos los servidores al mismo tiempo, sino que van poco a poco. De hecho, tal como comentan aquí, se va a alargar posiblemente hasta el parche 14.20, que es el día 9 de octubre. Si la skin no la habéis recibido en mediados de octubre, tenéis que poneros en contacto con Riot Support. Eso sí, tenéis que haber reunido los requisitos que piden para poder conseguir esta skin gratis. Que es haber finalizado el anterior split siendo, como mínimo, nivel de Honor 2. Y aparte, haber conseguido puntos de clasificatoria, que esto se consigue jugando en Rankeds. Si estabas entre hierro y plata, necesitabas 1000 puntos. Y si estabas en oro más, serían 80 puntos. Tened en cuenta que una victoria te da 10 puntos y una derrota 6. Aquí tenéis todos los cromas de esa skin. Tened en cuenta que los iréis desbloqueando en función del nivel de clasificatorias que conseguisteis en el split anterior. Si, por ejemplo, has terminado en oro, pues conseguirías los cromas de hierro, bronce, plata y oro. Si has terminado en diamante, pues serían todos los cromas desde diamante hasta hierro. Y así sucesivamente. Y bueno, si has terminado en Challenger, te darían el vaqueo de Challenger. Que es básicamente su símbolo cuando estás pulsando B para ir a base. Acordaros también que cuando finalice el split en el que estamos actualmente, Port Riot va a regalar otras dos skins totalmente gratuitas. Una sería victoriosa, que ahí tenemos que jugar clasificatorias sí o sí y tener mínimo nivel de honor 2. Y después estaría la otra skin de 3 honores, que para ello necesitamos el nivel de honor 5. De hecho, ya sería la última skin, en teoría, de la temática 3 honores. Por cierto, cuando estaba zona en el PB, pues descubrieron a última hora que querían hacerle unos ajustes a los efectos de sonido. Pero bueno, al parecer por este pequeño cambio no van a retrasar el lanzamiento de la skin. Así que lo que van a hacer es lanzar zona victoriosa con los efectos de sonido básicos. Pero bueno, lo van a actualizar próximamente. Dicho esto, vamos a ver ahora la promoción de skins que habrá para próxima semana, que han sido filtradas por esta persona. Por tanto, no sabemos a qué precio quedarán, pero por lo menos sabemos qué skins recibirán el descuento. Pero aquí tenemos a Skarner, Runa de Tierra, Galio, Galante, Darius, Academia de Combate, Shen, Cirujano, Timo, Panda, Zira, Hechicera de Dragones, Kai'Sa, KDA, que por cierto, con muchísima diferencia se ha convertido en la campeona más popular de todo League of Legends. De hecho, su porcentaje de picks es del 32%, que es una animalada. Silas de Freljord, Zack, Máquina de Guerra, Shaya, Fénix valiente, Janna, Rosa de Cristal, Morgana, Nemesis de las Estrellas, Kale, Viaje inmortal y por último Twitch, Partisano, Parmesano. Estas skins estarán disponibles a partir del día 30 de septiembre, más o menos a las 18 o 19 horas, horario de España. Y bueno, estarán en descuento en la tienda hasta el día 7 de octubre.